Más que el tema de vivienda, el Gobierno Nacional mira con mucha complacencia y celebra esta iniciativa que está presentando, que ha presentado el alcalde a consideración del Consejo Municipal, toda vez que está generando la posibilidad de impulsar un nuevo Valledupar para los próximos 12 años. ¿Tiene usted la oportunidad de estudiar a fondo este plan de ordenamiento territorial que propone la Administración Municipal? He tenido oportunidad de revisar, pero también ha tenido, y es lo más importante, de revisar en detalle los expertos del Ministerio, y por eso les decimos que es una iniciativa que se ajusta a lo que pide la Ley 388, que es la Ley de Desarrollo Territorial y que busca generar condiciones de planeación que, entre otras cosas, favorezca a todos los habitantes del término municipal. La gran apuesta que hace este plan de ordenamiento territorial nuevo es que antes, en Valledupar, donde se construía sin límites de alturas, de pisos, y sin pagar nada la ciudad, hoy cambia. Hoy cambiará con la decisión del Consejo, porque en adelante todos esos predios que se van a beneficiar con las ventajas de la construcción, de la urbanización, también le van a aportar a la ciudad y le van a aportar al mejoramiento de la infraestructura vial de la ciudad, al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos de la ciudad y al mejoramiento de las condiciones de vida de los hogares hoy, mayoría, población desplazada, que se encuentra viviendo en condiciones que no se ajustan a la dignidad de la persona humana. Viceministro, sin embargo, se han registrado algunas objeciones a este proyecto. Usted y sus expertos han tenido la oportunidad de estudiarlos y ¿qué piensan de ellas? Por lo que yo sé, y precisamente vengo acá, una de las objeciones que más se ha presentado tiene que ver con la posibilidad de legalizar predios en la ciudad de Valledupar. Yo aquí únicamente digo que esto no es un tema del POT, eso es un tema de la ley, es la ley de reforma urbana, es la ley de desarrollo territorial, las que señalan que los planes de ordenamiento territorial tienen que definir una batería de instrumentos, de planeación, de intervención en el derecho de propiedad y de financiación del desarrollo urbano para que la ciudad sea para todos, no solamente para los que pueden comprar una vivienda nueva, sino también para los que hoy viven en condiciones de precariedad, en urbanizaciones incompletas que deban ser legalizadas y que deban ser sometidas a tratamientos de mejoramiento.